con veintiún grados de temperatura empezamos este segundo bloque agradeciendo como siempre a la gente de Amazonas ahora podés viajar a Bolivia y está tan solo un paso porque Amazonas vuela los martes y viernes a Santa Cruz de la Sierra a un precio incomparable desde doscientos treinta y cinco dólares y de vuelta reserva tu lugar en Amazonas punto com o en el call center seis cuatro cinco siete cinco cuatro las veinticuatro horas o con tu agencia de viajes preferidas vuela dos veces por semana a Santa Cruz y conexiones con Amazonas soñemos juntos muchas gracias por la confianza siempre a Amazonas en este servicio informativo vamos a ya saludar a nuestro próximo invitado pero antes vamos a la placa de presentación vamos en comunicación con el señor Hugo Vázquez presidente de la fundación Banco de Alimentos del Paraguay una organización que en lo particular realmente celebro que exista en nuestro país porque hay tanta necesidad de eh juntar en un punto y poder distribuir de manera estratégica e inteligente también estos productos así que me alegro mucho poder conversar con don Hugo en esta mañana de jueves con una campaña benéfica eh cena anual del banco de alimentos don Hugo cómo está buen día buenos días Juan Pablo cómo estás agradecido por por estar este con vos y con tu con tu con tu audiencia no muchas gracias realmente nosotros somos los agradecidos para que la gente que no conoce un poco de la historia del banco de alimentos hace cuánto tiempo estamos el el banco de alimentos de Paraguay tiene aproximadamente 16 años de existencia eh una organización benéfica este sin fines de lucro que tiene raíces en en Italia en donde a través de de grupos católicos se recogía alimentos que iban a ser decomisados o iban a ser tirados como desperdicio eh esta es una organización que hoy está también unida a la global food banking que es una organización americana y en total estamos hablando en el mundo de aproximadamente 160 bancos de alimentos que que este año han hecho una campaña impresionante de de colección de alimentos en todo el mundo realmente hemos visto lo que ha pasado en en toda el área de Sudamérica con los bancos y han sido puntal fundamental para poder este solapar en parte todos estos temas de de pandemia el banco de alimentos en Paraguay es un un complemento de la alimentación de mucha gente que está la está pasando mal durante muchísimo tiempo nosotros trabajamos solamente en el hecho de recuperar un tercio de todos los alimentos que son pasados a desperdicio o de comiso por distintos problemas de de envoltura de fecha de vencimiento cercano de exceso de producción de rotura de de los equipos de de traslado entonces muchas veces esos alimentos pasan a directamente a los los dueños pagan para que se destruyan nosotros trabajamos en el medio de todo eso con industrias de la alimentación con supermercados con este grandes empresas que hacen distribución recuperando una parte importante de eso la verdad que todavía estamos lejos de las metas que debería tener Paraguay en cuanto a a cero desperdicio pero bueno este este año podemos estar recuperando aproximadamente doscientas toneladas de alimentos que iban finalmente a no llegar a a la boca de nadie y están aptos para la nutrición este año en particular de estos dieciséis años que le toca trabajar al frente de esta organización don Hugo que le deja que le deja el año pandémico bueno primero nos deja la el aprendizaje de que todos nos reforzamos un poco más logramos metas que nunca pensábamos alcanzar no hay una compenetración por parte del empresariado de la gente que trabaja en las empresas porque sinceramente una vez se recibe una donación del de la empresa y los empleados que trabajan en empresas que producen alimentos también se comprometen haciendo donaciones personales del público en general este de muchas organizaciones que no estaban involucradas en temas sociales entonces nos deja el aprendizaje que si nos reforzamos un poco más llegamos a metas sin alcanzar por otro lado nos deja también este claro lo vulnerable que es todo el tema laboral no porque sinceramente como paraguay como otros países de la región después de esta pandemia cuando termine va a quedar un importante número de gente sin trabajo que no estaban en niveles de pobreza y hoy ingresaron a niveles de pobreza este y la última que nos deja es la que yo creo que tenemos que aprender durante los primeros tres o cuatro meses este yo creo que desde marzo a junio todo el mundo estaba tratando de buscar de qué manera comprometerse de cualquier organización y después hubo como un vacío importante el banco de alimentos y creo que alguna otra institución continuaron con la con la tarea y cada vez tenemos más más instituciones solicitando el apoyo mucho más gente hay en cada una de las instituciones y pensemos que no están los colegios que eran muchos de estos colegios nosotros abastecíamos una parte de la alimentación hoy solamente son lugares donde la gente va a comer así que muchas enseñanzas y también el hecho de como por horario todo esto que no terminó esto sigue nosotros estamos trabajando en algunos eventos este pensando en enero febrero marzo obviamente el diciembre que ya tenemos encima que van a ser meses muy bravos para para esta gente si es así yo creo que nos está dimensionando lo que van a significar los próximos meses después de este diciembre que todavía continúa esta necesidad antes era nuestra primera pausa disminuyó el sentido de solidaridad a su criterio no en cuanto a volumen si en cuanto a cantidad de participantes este los volúmenes este lo estamos manteniendo pero yo creo que ha habido demasiado solicitudes de donaciones a mucha gente y esa gente hoy siente en el bolsillo que no puede más no este las empresas siguen aportando el ser humano corriente la persona corriente está golpeado durante mucho tiempo estuvo haciendo donaciones a mucha gente y pensar que muchos de los que donan se quedaron sin trabajo entonces creo que uno tiene que entender que esa falta de apoyo no se da por un tema voluntario se da por un tema de no poder lamentablemente la situación le pegó a todo el mundo de una manera o de otra le pegó en el bolsillo y obviamente la y creo que está bien hay que pensar primero en el núcleo familiar cercano como para después hacer este aporte en otros lugares nosotros seguimos trabajando en el decomiso y también hemos tenido un gran aporte de muchas instituciones en donde nos han donado dinero y con eso hemos comprado este alimentos con un cambio muy importante Juan Pablo tratamos de mantener una nutrición distinta no empezamos a comprar productos que la gente no tenía para comer no entonces además de donar fideos de donar este harina empezamos a comprar productos nutricionales que reemplazaban la carne o el pollo que empezó a faltar como donación habitual y hicimos un mejor balance nutricional con aportes solidarios en el dinero eduro le pido un minuto tengo que hacer una pausa a la vuelta de la pausa me gustaría hablar un poco en el segundo bloque sobre cómo la gente puede apoyar cómo son los mecanismos de trabajo al interior del banco de alimentos hay una pregunta que también me gustaría hacer el hecho de si apoyan ustedes los comedores populares que también es una necesidad importante de esa dinámica en torno a poder alimentar a mucha gente que encuentran esos espacios los lugares donde poder alimentarse bueno y cómo están trabajando en esa en esa dinámica también en este año en particular pero eso es la vuelta de la pausa abrí tu cuenta digital en interfiza banco desde donde estés sin necesidad de ir hasta una sucursal con facilidad y seguridad descarga la app y disfruta ser un cliente digital realizando todas tus operaciones y pagos en líneas interfiza banco tu banco a tus órdenes y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos aquí en Información y Análisis hablando con nuestro invitado, don Hugo Vázquez, presidente del Banco de Alimentos de nuestro país. ¿Cuál es la meta para este año y cómo se puede colaborar, don Hugo? Bueno, durante todo el año estuvimos haciendo nuestro trabajo de recolección de alimentos y en el final del año, nosotros normalmente en épocas de años normales, diríamos, para ponerle un nombre, terminamos el año con la cena de gala del Banco de Alimentos, una reunión que convocaba entre 400 y 500 personas del ámbito social, laboral, empresarial, institucional, con lo que nosotros teníamos la posibilidad de comenzar el año siguiente con fondos suficientes como para poder solventar nuestros gastos estructurales. Vale decir que el Banco de Alimentos es una organización sin fines de lucro, pero que tiene como característica es una empresa social. Tiene empleados, tiene gastos, paga impuestos, está inscripta, cumple con todas las normas sanitarias y normalmente fija metas altas para todo lo que es el proceso del manejo de alimentos en cuanto a la salud y la inocuidad de los niños. Nosotros tenemos estándares muy altos que nos fijamos nosotros mismos y que en cierta manera nos ponen un condicionamiento de entender que estamos manejando lo que la gente se lleva a la boca. Entonces, eso nos obliga a tener ingresos durante todo el año para poder solventar nuestros gastos de estructura. Este año teníamos la cena y estuvimos pensando cómo hacer en medio de una pandemia y finalmente con la creatividad de los jóvenes y el apoyo de algunas personas importantes de Paraguay, del área de lo que es los chefs, los restaurantes, logramos hacer una idea que cambia la escena, pero no la esencia. Entonces, estamos haciendo una cena virtual en donde los que nos compran nuestras adhesiones pueden pedir el alimento por delivery, pueden ir a buscarlo directamente o pueden hacer una reserva con el turno suficiente porque la capacidad está siempre acotada a las reglas que fija el Ministerio de Salud y ir a comer al restaurante. También puede existir la posibilidad de que compres una adhesión y directamente la dones al banco. Este evento comenzó el 23 de noviembre y va a terminar el 20 de diciembre. Tenemos, la verdad, que estamos trabajando muy bien con esa posibilidad de hacerlo sin tener que hacer acto presencial. Y dándole tiempo, la gente se está sumando día a día a poder participar de esto. Están organizándose pequeñas despedidas de año, hay empresas que hacen su despedida del año comprando estas adhesiones, y familias que empezaron a hacer reuniones comprando la adhesión y llevándolo a su casa. Con lo cual evitamos todo lo que sea contacto. Correcto. El circuito o los locales adheridos a esta cena del fin de año, ¿cuáles son? ¿Dónde se puede ver eso? Bueno, tenemos en nuestras páginas de Twitter e Instagram, que es arrobabda.pi, banco de alimentos.paraguay, en donde hemos conseguido una sola boca a los efectos de concentrar el mejor nivel en cuanto a que los platos sean siempre iguales. Lo estamos haciendo, si se puede decir, se llama la Mercedes Dinner, que está sobre Padre Cardoso 579. Tenemos un número de teléfono que después te lo puedo dar, en donde la gente puede comprar sus adhesiones. Ya llevamos más de 400 adhesiones vendidas, y la realidad es que era hasta el 10 de diciembre y extendimos hasta el 20 de diciembre, porque hemos tenido un éxito no pensado en cuanto a la participación de la gente. Lo que sí hay que darle, como te decía en el bloque anterior, hay que darle tiempo al bolsillo de cada uno. Sí, eso es cierto. Me parece que también es una realidad que estábamos hablando también en esta entrevista. Don Hugo, el tema de las ollas populares quedó también. ¿Están trabajando con ellos? ¿Cordinan acciones? Sí, coordinamos todas las ollas populares, las estamos coordinando con la Fundación Paraguaya. La Fundación lleva un registro de todo eso, y a nosotros nos llegan directamente dónde está la olla, o dónde estaba, porque muchas de estas han dejado de trabajar en función de que se reactivó el trabajo, y otras se mantienen, y otras han aparecido como nuevas. Nos dan el lugar, la cantidad de gente que hay, qué tipo de población hay. Nosotros hacemos un asentamiento de todo esto, y se entrega directamente al encargado de la olla popular. Nosotros este año, con Pueblo, hemos trabajado con aproximadamente 105 instituciones, sí, arriba de 100 instituciones, pero si sumamos las ollas populares, estamos arriba de 160 instituciones donde hemos aportado alimento. Y la realidad es que, por momento, nos asustó la cantidad de ollas populares que se armaron, y fue en el momento de más restricciones, cuando las fases estaban en fase 1, fase 2. Acordate que algunas localidades no avanzaron de la misma manera que avanzaban otras, y después hubo retrocesos. Entonces, fue una coordinación, sinceramente, de nuestra área logística muy grande, porque permanentemente se sumaba gente nueva. Pero, en fin, atendimos casi la gran mayoría de ollas populares. Tengo que hacer de vuelta otra pausa. En la vuelta de la pausa me gustaría hablar sobre el futuro, ¿no? Próximo año, cómo están viendo eso. Ambiente que se espera que al comienzo sea bastante complicado todavía. Están, me imagino, cauticiosos y viendo alternativas para seguir adelante con este, loable proyecto del Banco de Alimentos. Y, de vuelta, pedirle que nos pueda decir a todos los televidentes cómo podemos apoyar al Banco de Alimentos, también de esta cena de fin de año o de actividad última, durante el año en sí, cómo se puede apoyar al Banco de Alimentos. Pero eso es la vuelta de la pausa. En mi tienda Visión vas a encontrar todo lo que buscas. Desde el último modelo de smartphone hasta tratamientos odontológicos. Desde spa hasta accesorios. Podés pagar con todas las tarjetas de crédito. Y te lo enviamos estés donde estés. Ingresá a www.mitiendavision.com y encontrar lo que buscas y miles de productos más. Gracias por ver el estado. ¡Gracias por ver el video! Último bloque de esta entrevista muy interesante con el director del Banco de Alimentos el señor Hugo Vázquez Hugo, proyecciones para 2021 ¿Ven con ojos positivos? ¿El próximo año? Sí, nosotros vamos a anticiparnos al arranque del año con otro evento que se llama la tradicional coleta de alimentos le hemos puesto el hambre tiene vacuna va a ser el 12 de diciembre vamos a tener 100 supermercados trabajando en lo que es Asunción, Gran Asunción y básicamente algunas localidades del interior porque en otras no hemos logrado poder trabajar porque el COVID que está los porcentajes de gente que está con COVID en este momento está tan alto que hemos tenido que suspender vamos a estar en Ciudad del Este Villarrica Pedro Juan Eusebio Ayala Valle Mí más Asunción y el Gran Asunción con supermercados para poder hacer este evento la modalidad va a ser distinta a otros años en el sentido de que no va a haber contacto entre el voluntariado y la gente que va a donar solamente se le va a indicar una pancarta que lea una pancarta en donde se dice cuál va a ser el evento qué alimentos puede donar la persona después que hace sus compras deja el producto en un carrito y más adelante los voluntarios van a ir armando los distintos productos con lo cual no hay contacto entre el quien dona y el voluntariado es un tema que cuidamos muchísimo todos los voluntarios van a estar con tapa boca con su tema de higienización cada dos horas un trabajo en donde realmente otra vez la creatividad y la voluntad de la gente nos hace pensar que estamos en un país extremadamente solidario y el año 2021 lo que estamos haciendo es muchos acuerdos fundamentalmente con las universidades con la Fundación Paraguaya con el Club de Leones tratando y estamos hablando con otras organizaciones no gubernamentales que se dedican a la salud y a la educación para integrarnos de alguna manera y tratar de que los efectos de cada una se apalanquen una sobre la otra es un año en donde todos tenemos que usar la creatividad en donde el contagio sabemos que está en la puerta o en la esquina entonces tenemos que trabajar mancomunadamente buscando soluciones creativas siempre nos ponemos metas que tienen que ver con tener más instituciones y con tener más volumen hace unos cuantos años atrás cuando en Argentina en la ciudad de Rosario fui presidente del primer banco de esa ciudad me acuerdo que en mi primer discurso hice el primer error de todo esto dije bueno espero ser el fundador y el que cierre un banco de alimentos la realidad fue totalmente distinta cada vez hay más bancos de alimentos y cada vez tenemos que trabajar más sobre esto por eso te agradezco la invitación porque esto es un tema de conciencia cinta de saber que hay mucha gente que la pasa mal pero en un contexto que tiene solución porque no estamos hablando de vicio ni estamos hablando de violencia ni estamos hablando de temas que tienen otro tipo de problemática en la solución estamos hablando de alimentos y los alimentos existen y gran parte del mundo tira esos alimentos entonces es un tema de conciencia de poder educar desde la escuela nosotros siempre nos ha gustado estar cerca del ministerio de educación no hemos logrado nunca poder hacer clases en donde así como a los chicos se les enseña todo lo que es este el medio ambiente también se debería enseñar cómo poder cuidar de los alimentos y si no hay cuidado cómo poder encontrar un lugar donde entregar esos alimentos como ves Juan Pablo es un tema que tiene solución en donde gran parte de la solución la tenemos nosotros no hay que pedir ser al gobierno ni a nadie está en las personas comunes es cierto realmente es una cuestión muy importante a destacar de que esta es una iniciativa del sector privado del sector de la sociedad civil que lleva adelante también esta cuestión y es la respuesta también ante la necesidad de no encontrar a veces en el estado el esfuerzo mancomunado de los actores que no forman parte del gobierno habiendo dicho esto ¿cómo la gente hace en concreto para ayudarnos? en general para el tema voluntariado te doy un número de teléfono que es 971-628-310 repito 971-628-310 ahí toda la persona que quieran trabajar colaborar ayudar de cualquier forma el banco necesita durante todo el año manos para la limpieza de frutas y verduras para entregar necesitamos por ejemplo todo lo que es ir a buscar alimentos nosotros tenemos un grupo de personas que dona su auto su camioneta su camión y evitamos pagar fletes es otra red paralela que hay y para lo que es ventas de tarjeta compra de tarjeta 985-513-262 ahí podemos vender adhesiones para lo que es la cena el banco tiene un número de teléfono de línea baja que es donde permanentemente empresas y la gente común y otras entidades pueden llamar que es 021-328-5844 021-328-5844 y como siempre las redes sociales que es arroba bda punto pi están abiertas para atender a todos aquellos que nos quieran dar una mano suelo pasar por la zona del mercado de abasto y veo ahí un depósito con la imagen de una hormiguita ¿ese es el local? ese es el local que nos es un acuerdo que tenemos con la municipalidad de Asunción que hace creo que 10 años atrás nos dio el terreno el local fue construido por el banco el local tiene racks de última generación tenemos equipos para subir nuestros palets que son nosotros los que lo hemos comprado con colaboración de la gente tenemos cámara de frío y ahí está nuestra administración y nuestra sede central Don Hugo éxito como siempre que tengamos un buen fin de año muchísimas gracias y lo mismo para vos y pido a toda la sociedad que nos ayude que nos apoye porque este es un problema que tiene solución gracias es así realmente que nadie se quede en un plato de comida hacemos la pausa a la vuelta de la pausa volvemos con más aquí de información y análisis para josé nosotros nos vemos que nos vemos y en muchos nos vemos que nos vemos